Muy buenas tardes y bienvenidas a un nuevo directo de Red Infertiles. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta tarde tenemos una horita de las muestras para ir solventando dudas sobre vuestro tratamiento y todas las dudas que tengáis sobre reproducción asistida. Vamos a compartir la tarde con la doctora Natalia Flar, que ella es ginecóloga especialista en medicina reproductiva y desempeña su labor en UR Vista Hermosa Alicante. Vamos a enseguida contactar con la clínica. Ella, además de ser ginecóloga especialista en medicina de reproducción, es doctora en inmunología, una especialidad que hizo en Estados Unidos. Esta tarde la ronda de preguntas es abierta, así que podéis hacer la pregunta que deseéis. Recordaros que el directo durará una hora y como siempre se quedará grabado, así que podéis revisarlo cuando queráis más adelante, si ahora nos viene bien. Eso sí, si tenéis preguntas, mi consejo es que os quedéis porque es ahora cuando va a estar la doctora con nosotros respondiéndola y podéis seguirla en directo. Tenemos ya muchas preguntas que han llegado por email y otras que veo que ya se plantean aquí en la cajita de siempre y muchas otras que surgirán en el chat. Así que enseguida vamos a contactar con la doctora para comenzar. Me presento, como siempre, muchas ya me conocéis, soy Dulce y Borra y hoy tengo la suerte de caminar con vosotras en esta tarde de martes. Ahora hemos cambiado, siempre estábamos los jueves, hoy estamos martes. Bueno, vamos cambiando para poder dar cobertura y que os pillemos en disponibilidad a todas. Y nada, que un placer y si os parece arrancamos. Vamos a contactar enseguida. Enseguida, en pantalla. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce. Sí, ahora. ¿Hay alguien por ahí? Ahora nos vemos. Bienvenida, bienvenida a un nuevo directo de Rebien Fértiles. Muchísimas gracias, Dulce. Muchísimas gracias por tu invitación, por la introducción. Me llamo Natalia Schlarp, soy médica, ginecóloga. Estoy encantada de poder tener este Instagram directo con los pacientes españoles. Tengo que admitir una cosa, que es mi primer Instagram en el idioma español. Por eso, yo he terminado mi carrera de ginecología en Polonia, cerca de la frontera alemana. Luego hice la formación en ginecología en Alemania, en Berlín. Reproducción asistida me han enseñado los americanos en Detroit. Y he tardado 12 años de estar en Alicante para poder tener el nivel de español y hablar sobre mi medicina y sobre mi reproducción asistida hoy, día 12 de diciembre de 2023. Oye, pues 12 años has dicho y hoy es 12 en 12, así que está todo alineado. Sí, así es. Enhorabuena y felicidades por tu español. Ya nos gustaría, a todas las que estamos aquí escuchándote, hablar así de bien polaco. Gracias. Tarda mucho, muchos años. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Sí. Oye, pues bienvenida. Y bueno, vamos allá. Claro, es que estabas comentando que efectivamente que eres polaca, que has estado viviendo en Estados Unidos. Y es que he omitido una parte muy importante y es que, a vista hermosa, ¿no? A UR acuden muchos pacientes internacionales y ves tanto pacientes nacionales como internacionales. Sí, yo estoy muy agradecida a Dr. López Gálvez y a Salome de poder trabajar en UR ahora dos años aquí en Alicante. Cuando yo entré, era una época muy complicada porque era la época de COVID y casi no hemos tenido pacientes internacionales. Entonces, desde cero, hemos empezado, durante la pandemia COVID, imagínate, nadie puede volar. Y en la Clínica Bistermosa estamos atendiendo los pacientes internacionales. Hemos tenido que buscar unos acuerdos con embajadas, con abogados, para poder atender a estos pacientes. Porque el deseo de ser mamá no pudo esperar más. Eso. Y sí, por nacimiento mío en Polonia, yo nací en la parte de Polaca que antes de la Segunda Guerra Mundial era Alemania. Entonces, sí o sí, hablas polaco y alemán. Y español casi no existe, ¿vale? Esta cultura no existe. Por eso, cuando yo entré en UR era como mi primer trabajo internacional, pero también con pacientes nacionales. Entonces, imagínate, las noches sin dormir, que yo tenía que aprender a comunicar mi medicina con los pacientes nacionales hasta el día de hoy. Hasta el tener primer directo Instagram con pacientes nacionales españoles. Pues nada, hoy va a ser el primer directo y un directo fantástico. Así que, si te parece, arrancamos. Encantada. Vamos allá. Mira, tenemos una pregunta que nos ha llegado por e-mail que dice, ¿influye una infección en el semen en la calidad de los embriones y en el número de ovocitos fecundados? Vale, es muy buena pregunta. Nosotros, cuando tenemos infección de semen, intentamos de no fecundar, ¿vale? Intentamos primero tratar la infección de semen. Si hay una infección bacteriológica, es un tratamiento adecuado, depende del tipo de bacteria que tenemos. Si hay problemas de hepatitis B, C, HIV, nosotros hacemos con HIV lavado de semen, se fecunda con semen congelado. Es un proceso muy especial. Entonces, es el primer paso, ¿vale? Que los pacientes que vienen a AOR siempre tienen una primera visita. Siempre se ve, antes de poner el protocolo de tratamiento, siempre se ve la calidad de semen y si hay una infección o no. Y siempre se intenta tratarlo. Si, por cualquier razón, alguien viene de lejos y tenemos ovocitos de la donante que tenemos que fecundar, los embiólogos de aquí están tan bien especializados que saben cómo elegir espermatozoides para buena fecundación. Entonces, la infección de semen no influye al número de los ovocitos fecundados. La cosa que es importante es que la calidad de los embriones depende, en mayoría de los casos, de la edad de la paciente, de la mujer. Y normalmente sabemos que la tasa de euploidía, que el número de los embriones sanos con 35 años ronda de 50-60%. Entre 38-40 años, las pacientes tienen 20-30% de embriones sanos. A partir de 43, solo 10% de embriones tienen buena calidad. Entonces, la calidad de semen no tiene nada que ver con la tasa de euploidía. Queda claro. Ojo con la edad, ¿eh? Un recordatorio más que hacemos aquí cada día. Tenemos una pregunta por aquí en el chat que dice, ¿cuánto esperar después de un aborto diferido para otra transferencia? Normalmente se espera dos o tres meses porque se da el tiempo. Esto también depende si hemos tenido que hacer un legrado o no, si la paciente tenía infección o fiebre, cuál es la razón del aborto. Pero normalmente no se espera mucho. Dos o tres meses será suficiente. Nosotros aquí, antes de hacer un ciclo con la transferencia embrionaria, siempre hacemos un ciclo de prueba donde damos oral estrógenos. En el ciclo de prueba se mide el grosor endometrial, se ve cuántos milímetros con la dosis de progenova meriestra, 6 miligramos, qué valor de endometrio podemos conseguir y luego se mantenga esta dosis o se le adapta en el ciclo de la transferencia. Entonces, dos o tres meses y no más. Perfecto. Queda clarísimo. Tenemos otra pregunta por aquí que dice, ¿por dónde empezar para iniciar una fecundación in vitro por problemas genéticos? Te agradezco mucho esta pregunta porque ustedes pueden ser muy orgullosos de España por las leyes que en los años 80 han permitido a ovodonación y estudio genético de los embriones en España, que parece que hay varias cosas un poco retrasadas, pero España es país número uno en los tratamientos de fecundación in vitro y es un país número uno para ovodonación para pacientes internacionales. Entonces, si tú tienes problemas genéticos, hay que ver qué tipo de problemas genéticos tienes. Si tienes unas mutaciones numéricas, si tienes una translocación balanzada en tu cariótipo o lo tiene tu pareja, o tienes una mutación puntual que eres portadora de una enfermedad y hay que ver si es una enfermedad dominante o una enfermedad recesiva. Entonces, si tienes este problema, a mí me gusta genética mucho porque ni en Polonia ni en Alemania lo pudo aprender, lo tenía que aprender en España, en Barcelona, hace unos años. y tenemos que tener una primera visita, tenemos que tener por escrito qué tipo de mutación tienes. Y siempre, si es una traslocación balanzada, se recomienda estudio DGP, estudio genético de los embriones, estudio diagnóstico preconcepcional de los embriones, ¿vale? Y nosotros, en la asociación nuestra, si hay una traslocación balanzada, no tenemos que pedir el permiso de la comisión bioética, se lo hace sobrará marcha, ¿vale? Si tenemos una mutación puntual, hay un listado de las enfermedades que autorizan de no pedir permiso de comisión bioética con este tipo de enfermedad, por ejemplo, fibrosis quística. Pero hay enfermedades genéticas muy raras que no están incluidas en este listado y hay que pedir autorización a la comisión bioética en Madrid. Esto, como varias cosas en España, tardan un poco, pero se puede conseguirlo. Entonces, tenemos que valorar qué tipo de mutación tienes, si se lo puede hacer sobre la marcha, o tenemos que pedir este tipo de permiso muy especial. Porque digo que España puede ser muy orgullosa de su reproducción asistida, porque a este país vienen los pacientes internacionales que son portadoras de varias enfermedades y luego sabemos que hay diferentes laboratorios genéticos en España especializados en diferentes enfermedades genéticas. Por ejemplo, fibrosis quística siempre hacemos en un laboratorio famoso en Valencia, porque es una enfermedad muy rara, tiene muchísimas mutaciones y 100% especializados en este tipo de enfermedad. Son sistemas genómicos en Valencia. Otros en Barcelona también tienen sus especialidades. Entonces, nosotros, antes de hacer un tratamiento, sabiendo qué tipo de mutación tienes, lo estamos enseñando en diferentes laboratorios genéticos. Ahora también la clínica UER tiene el laboratorio genético NUMA suyo y luego se decide quién lo puede hacer lo mejor de todos. Entonces, si de verdad tenéis algo interesante que os preocupa, yo encantada de poder ayudarles. Pues nada, te agradezco que signifiques la suerte que tenemos con la medicina que actualmente tenemos en España, porque es verdad y tenemos que recordarlo. Tenemos la suerte además de que son unos tratamientos que se ofrecen también en el sistema de salud público. Las autoridades trabajan y también trabaja esta asociación, Redim Fértiles y también otras instituciones para que cada vez se amplíe más la cartera de servicios y que haya una mayor cobertura, porque lo ideal sería la universalización, la universalidad, igual que en otras áreas médicas. Y bueno, estoy segura de que poco a poco se van a ir haciendo grandes avances, pero desde luego no cabe ninguna duda del esfuerzo que hacen los profesionales cada día en un marco legal que lo permite, que antes lo destacabas y es muy importante. Primero para formarse y segundo para poder solventar algunos problemas médicos. Y bueno, creo que podemos estar orgullosos de un sistema que funciona bien, seguramente en un futuro funcionará mejor. Y que sí, en algo, en España somos pioneros, aunque muchas cosas, como bien dices, no funcionan. Esto funciona. O por lo menos existe la oportunidad, aunque a veces haya que buscarse mucho la vida, ¿no? Así que sí. Yo siempre digo que si en Polonia o en Alemania tenían leyes, como en España, yo hubiera pensado devolver. Pero que no los tienen, somos muy afortunados de poder decir, vale, ustedes son portadores de fibrosis quística porque es lo más común, usted tiene 35 años, la tasa de euploidía, el número de embriones sin mutaciones numéricas son 50 o 60%. Si hacemos la mutación puntual de fibrosis quística, tenemos que excluir 25% de embriones más. Usted de 10 embriones, 2 o 3 va a tener sanos sin mutaciones numéricas y sin fibrosis quística. A mí me hubiera gustado mucho sentarse en Berlín y decir lo mismo, es imposible. Entonces, sí, las leyes de España han permitido por este tipo de tratamiento, este nivel de tratamiento en años 80 y yo lo he aprendido aquí en Alicante de este tipo de tratamiento y estamos muy abiertos en Vista Hermosa de poder ayudarles. ¡Qué bien! Continuamos. Estamos hablando con Natalia, la doctora, a ver si lo digo bien, Slar. Sí. De UR Vista Hermosa Alicante. Son las 7 y 17, hora mágica. Y continuamos, tenemos por aquí algunas preguntas más. Dice una paciente, hola, he tenido 3 frecundaciones in vitro con sus transferencias y sin resultado positivo. ¿Qué me aconseja hacer? Todo está normal. Tengo 38 años. Vale, entonces, a mí me gustaría ver algo que se llama tu reserva ovárica, ¿vale? Son 3 cosas. Tu edad, tu hormona antimuleriana y tu recuento folicular, una ecografía vaginal, ¿vale? Para ver cuántos óvulos, cuántos folículos tienes. Y la hormona antimuleriana me dice cuántos óvulos vamos a poder obtener. Es un cálculo solo numérico. Tu edad me dice sobre estatísticamente la calidad de los embriones que vamos a tener. Entonces, si alguien tiene hormona antimuleriana más que 2 nanogramos por mililitro, se espera 20 óvulos de este tipo de tratamiento. Si alguien tiene hormona antimuleriana entre 1 y 2, se espera 10 ovocitos. Si alguien tiene hormona antimuleriana menos que 1, se espera menos que 10 ovocitos. Entonces, deberíamos ver qué hormona antimuleriana tienes tú, cuántos ovocitos esperamos. Luego, se planifica un tratamiento de fecundación in vitro con tipo de fecundación ICSI y se desarrollan los embriones hasta día 5. Luego, los embriones de día 5, día 6 de desarrollo hay que biopsiarlos, hay que hacer un estudio genético preconcepcional para ver si de estos 2, 3 embriones que vas a tener, cualquier es sano o no. Si tenemos embriones después de estudios genéticos sanos, congelados, respiramos profundo y tengo que animarte un poco porque yo trabajo en ginecología desde el año 96. Entonces, si tenemos menos que 40 años de edad, tenemos una oportunidad mucho más alta de tener embriones euploides, genéticamente sanos. Entonces, hay que ver, porque tú dices, Dios mío, yo tenía 3 ciclos de fecundación in vitro y nada. Entonces, tú con este tipo de historia clínica, estás entrando en una diagnosis que se llama fallo de implantación. Se definen 3 transferencias embrionarias sin éxito. Entonces, si el primer paso mío, que es importante conseguir embriones genéticamente sanos, es cambiar un poco de estrategia. No tener embriones que parecen bien, de buena calidad. Hacer estudios de DGP para saber, ¿euploide o un euploide? Segundo paso, si yo tengo embriones sanos, congelados, sabiendo que la tasa de implantación son más que 80% con este tipo de embrión, yo antes de transferir este tipo de embrión con tu historia clínica, yo te hubiera hecho una biopsia endometrial para ver si tu ventana implantación, si tú necesitas 5 días de progesterona o más o menos. Y otra empresa muy famosa genética en España, ha desarrollado este tipo de diagnóstico, donde se estudia endometrium de los pacientes y se sabe exactamente cuántas horas ustedes necesitan toma de la progesterona para abrir su ventana de implantación. Entonces, nosotros aquí en UER empezamos a trabajar así. Usted tiene transferir este día, esta fecha, y tenemos una calculadora que me dice a qué día y a qué hora usted empieza con progesterona, ¿vale? Esto sería mi propuesta para fallos de implantación con opositos prioprios, hacer estudio genético de los embriones y comprobar qué pasa con el endometrium antes de tomar cualquier otra decisión. Muy bien explicado. Hay otra paciente por aquí que pregunta, que bueno, que está en lista de espera para fecundación in vitro, entiendo que en la seguridad social, y tiene obstrucción bilateral de trompas. Pregunta si le deberían de quitar las trompas antes de empezar con el tratamiento para fecundación in vitro. Es muy buena pregunta. Si hacemos fecundación in vitro y las trompas están obstruidas, solo obstruidas, no necesitamos quitarlas. Pero si en estas trompas tenemos algo que se llama hidrosalping, significa que tenemos líquido postinflamatorio dentro de las trompas. Estas trompas de hidrosalping, las dos, tenemos que quitar, porque si se transfiere un embrión de buena calidad, estas trompas siempre van a poner un poco de este líquido dentro del útero y no vamos a conseguir implantación y embarazo nunca. Por eso, si hay un hidrosalping, yo tengo ahora una paciente polaca con este tipo de problema. Una señora, 36 años, nadie se ha atrevido a decir quitamos las dos trompas. Nosotros aquí en URL hemos hecho un ciclo de fecundación in vitro. Tenemos, creo, seis embriones congelados sin DGP. Y ahora, yo le he dicho, el primer paso era generar los embriones, congelarlos, y el segundo paso, antes de transferir, te vamos a quitar las dos trompas y está planificada para febrero para salpingectomía bilateral y luego se tiene que recuperar un mes, dos meses después de la salpingectomía bilateral y se va a planificar su transferencia. Muy importante la diferencia, ¿no?, que planteas. Sí, 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 sí. Hay que saber diferenciar si las trompas están obstruidas, si las trompas tienen un hidrosalping, si hay líquido dentro. Entonces, ¿cómo se lo diferencia? La obstrucción en ecografía vaginal no se ve, pero el hidrosalping, sí, además, hidrosalping, si lo vemos en una medida transversal, se ve un poco como un quiste, pero este quiste tiene como unos pelos y hilos dentro que cambian un poco de imagen y luego cuando se cambia la posición de la sonda, el quiste desaparece y hidrosalping parece como una salchilla llena de líquido, ¿vale?, negra, como una morsilla y esta morsilla antes, las dos, ¿vale?, antes de transferir fuera. Vale, queda claro. Continuamos. Una paciente dice por aquí que tiene hepatitis autoinmune y quiere saber cómo afecta esto a un proceso de reproducción asistida. Bien. Estamos hablando también con una especialista en inmunología, ¿no? Así que la pregunta es perfecta esta tarde. Vale. No hay ningún estudio grande sobre pacientes con enfermedades autoinmunes y implantación y fecundación in vitro. Yo misma tengo enfermedad autoinmune y por eso estoy en España. Solo de España me he devuelto la vida. Y por eso hice el doctorado en Estados Unidos en inmunología en uno de los centros más grandes, ¿vale?, donde yo era paciente, en la University of Michigan. y ahí hemos visto muchos casos de pacientes con enfermedades autoinmunes y con problemas de quedarse embarazadas. Entonces, si tú tienes un ataque agudo de tu enfermedad, no te recomiendo de ponerse los embriones. En tu caso, si veo la estrategia del tratamiento, creo que lo mejor sería generar los embriones sanos, euploides, porque, como te he explicado, en diferentes grupos de edad tenemos diferente tasa de euploidía, ¿vale? Diferente número de embriones sanos. Y tú no tienes tiempo de tener una transferencia con un embrión que parece de buena calidad, pero es un sano, ¿vale? Entonces, deberías decirme cuántos años tienes y sabemos tu tasa de euploidía. Y luego, si yo tengo embriones congelados, así, sabiendo que tú tienes una enfermedad autoinmune, yo tengo contacto con tu reumatólogo. Y el reumatólogo normalmente te quita la biomedicina que ahora se ha desarrollado mucho en enfermedades como artritis reumatoidea, escuadermia sistémica o hepatitis autoinmune, y lo sustituye, o te quita metotrexate, que durante el embarazo no se puede dar bajo ningún concepto. Entonces, cuando yo tengo los embriones congelados tuyos, estoy buscando con tu reumatólogo el mejor momento de tu cuerpo cuando no estás en el momento agudo de tu tratamiento, cuando el médico te da solo prednisona, una medicación suave, pero que tiene muchos efectos secundarios, por eso tú no puedes tomar, sabes, prednisona a cinco años. Y cuando el inmunólogo me dice, oye, no, todo bien, los marcadores de enfermedad autoinmune bajos, es el momento que yo estoy esperando a tu menstruación, te doy 15 días estrógenos, 5 días progesterona, o si sabemos tu ventana de implantación, es el número de horas de progesterona adecuado y planifico tu transferencia embrionaria, ¿vale? Pero no te... Yo siempre digo a los pacientes que tienen enfermedades o dicen, Dios mío, tengo 45 años, estoy vieja, y digo, no, no te puedes discriminar por problema de edad o por problema de tu inmunología. Tú tienes que trabajar, fijarte a tus objetivos y luego cuando el cuerpo tú permite y cuando el médico está de acuerdo, lo transferimos. Hay que buscar momentos en la vida, ¿vale? Si vienes con, ¿sabes?, fiebre de 38 y sabemos que tu CRP está muy elevado o transaminadas, tienes los marcadores de hígado muy elevados, es que nadie te va a transferir, ¿vale? Muy interesante. Y bueno, ya que ha salido el tema de la inmunología y teniendo delante a una ginecóloga especialista en medicina reproductiva que además es doctora en inmunología y aquí todas las tardes surge el dilema sobre si la inmunología sí o la inmunología no en materia reproductiva, a mí me gustaría que pudieras darnos tu opinión profesional. Y tardo mucho, ¿vale? Que yo pudo decir que sí, que inmunología tiene un valor muy alto en reproducción asistida. El primer paso en reproducción asistida para tener hijos es siempre embriones sanos, embriones euploides, ¿vale? Que no nos valen embriones que parecen bien. Tenemos que saber euploide a neuploide. Entonces, creo que la mayoría de los ciclos va a ir en la dirección de GP o ahora con los laboratorios muy modernos se lo ve... El diagnóstico no invasivo, ¿quieres decir? Eso. Eso, ¿eso qué quiere decir? Esto es un 80% del éxito en el tratamiento de fecundación inibítora es embrión sano o un sano. El segundo paso es otro factor que estaba muchos años infravalorado, que es la calidad de endometrium, la ventana de implantación, las infecciones crónicas que la gente tiene y no lo sabe. Y tercer factor es la inmunología. ¿Por qué lo digo en este orden? Porque yo trabajo en España 12 años y hice muchos ciclos de ovodonación para pacientes internacionales. Y 90% de los pacientes se quedan embarazadas con ovodonación sin ningún problema. Pero nunca me olvido una paciente que era de Australia y estaba volando a España 20 horas para una transferencia embrionaria. Hemos tenido muchos tratamientos de ovodonación con ella. Por lo menos dos donantes, por lo menos 6, 7 embriones de calidad a transferidos. Y yo siempre estaba mirando a estos embriones y estaba diciendo si yo me hubiera puesto estos embriones a mí, me hubiera quedado embarazada. Y ella no. Siempre test de embarazo negativo, negativo, negativo. Y cuando ha ocurrido esto, fuimos a Alemania. Hay una inmunóloga muy, muy conocida en Weinstrasse, donde se produce el vino en Alemania. Y ella me ha empezado a enseñar la compatibilidad de la pareja y posible fallo de implantación por incompatibilidad inmunológica. Luego, cuando hemos vuelto a España, yo he leído mucho con los compañeros sobre este problema. y hemos empezado a ver los receptores KIR, stands for Killer Inhibiting Receptors, en la superficie de las células en K. y en la literatura hemos visto que solo 10% de los pacientes lleva el KIR AA en la superficie de sus células en K. Y solo este tipo de los pacientes se puede quedar embarazadas con los embriones que expresan HLA-C1-C1. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos revisado todos los casos de fallo de implantación en la clínica donde yo trabajé anteriormente y hemos visto que la mayoría de los pacientes que no se quedaron embarazadas con nosotros llevaron KIR AA. Entonces, los hemos invitado para el siguiente tratamiento buscando una donante a HLA-C1. y en la mayoría de los casos hemos conseguido los embarazos y al final mi paciente de Australia también tenía KIR AA. También le hemos elegido una donante C1-C1 y un primer niño, ¿vale? de Ojo Donación C1-C1 nacido en Australia, en Sydney. Y era un primer momento en mi vida cuando yo he entendido que hay pacientes, menos que 10%, que tienen inmunología tan exigente que rechazan los embriones y hay que elegir donantes muy especiales para tener los receptores KIR y células NK contentos. Y a veces, en URB-Thermosa, estamos usando protocolos inmunológicos no solo con prednizona, pero también con la medicación que está permitida para trasplante de los riñones, permitida en fallo de implantación en estos casos tan especiales. ¡Guau, qué interesante! Y con datos muy relevantes. Muchas gracias por la lección y creo que nos ha quedado a todos mucho más claro. Mira, justamente la paciente que planteaba su duda acerca de la hepatitis autoinmune decía que tiene 37 años y que actualmente toma Inmufalc y Dorikine. Y también decía que normalmente, contestando a lo que comentabas del hígado, que normalmente los marcadores del hígado no los suelen medir, que ha sido gracias a su alergóloga que han conseguido este diagnóstico. ¿Qué te puedo decir? Tienes que buscarte un reumatólogo, ¿vale? Especializado en este tipo de enfermedad. Yo puedo decirlo de una manera abierta. A mí me encontraron escleroderma sistémica, ¿vale? En Europa nadie sabía qué hacer con esto. Entonces, mi médico hasta el día de hoy está en Arbor, en Michigan. Yo le sigo y le voy a seguir hasta el fin de mi vida. Tú tienes que encontrarte a alguien que tú confías, que sabes que te controla bien. ¿Y qué te puedo decir? Yo con fecundación in vitro yo no tengo problemas de generar los embriones de buena calidad, sanos, y congelarlos, ¿vale? Y solo cuando un reumatólogo serio me permite, y cuando tu cuerpo y tu psicología me permite, porque a veces teniendo una enfermedad autoinmune de las pacientes tienen unos días mejores y otros peores, ¿vale? Yo creo que tú, teniendo unos embriones sanos, congelados, vienes y me dices, Natalia, mira, aquí tienes el documento de mi reumatólogo, ¿vale? Todo bien, los valores bien, y por favor, me planificas una transferencia dentro de un mes, ¿vale? Gracias, porque yo es mi momento para quedarme embarazada y si así me hablas, lo vamos a conseguir, ¿vale? Si vienes con muchas dudas, que no confías en tú misma, mejor dejarlo a otro momento. Se nos dispara el cortisol, ¿no? Igual, con las dudas. Así es. Queda muy claro, sí, es muy importante confiar en tu médico, ¿no? Sobre todo para esa tranquilidad que comentas. Tenemos otra pregunta por aquí que dice una paciente, ¿se puede hacer una fecundación in vitro con obesidad, pero con analíticas perfectas? Vale. Yo, ¿sabes? Viniendo de Alemania o de Estados Unidos, pierdo mis todos complejos sobre mi peso, ¿vale? Entonces, yo en España no veo muchas pacientes obesas. Ojo que la semana que viene, creo que es, va a ser el día de la obesidad y la sociedad científica de obesidad va a decir que no, que estamos todos gordísimos, que lo dicen todos los años, ¿eh? Que aquí tenemos un estándar muy alto de eso y el colesterol. Sí. Entonces, cuidado con la palabra sobrepeso, obesidad. Tenemos que ver tus valores, ¿vale? Y si se puede conseguir embriones sanos de buena calidad, tú te animas cuando lo ves que esto te espera. Yo normalmente suelo transferir los embriones para los pacientes con sobrepeso uno o dos veces. Pero si de verdad vemos que tienes un síndrome de ovario poliquístico y tienes un síndrome metabólico añadido y tienes una integrancia de azúcar o tienes los niveles de azúcar altos, antes de transferir, claro, que te ponemos a un régimen de la dieta, te vas a ir al mismo entrenador profesional que tengo yo, ¿vale? Y te va a decir qué tipo de entrenamiento tienes que hacer, que estos cardios no valen para nada, entrenamiento con las pesas. Entonces, tú vas a perder todo lo que quieres, tú vas a poder hacer con tu cuerpo todo lo que quieres. a veces de bajar a 90, de 90 a 60 kilos tarda un año o dos años, pero si hay que, ¿sabes? Si tú entiendes que este sobrepeso, esta obesidad está generando diabetes y con 60 kilos no solo pareces mejor, pero haces algo bueno para tu salud porque de repente con 60 kilos has perdido tu diabetes. Y sí, sabemos que las pacientes con obesidad y síndrome metabólico con problemas de azúcar no suelen quedarse embarazadas fácil. Entonces, a veces hay que ponerse las pilas para poder perderlo. Y nosotros, claro, con todos los pacientes obesos aquí controlamos los niveles de azúcar, tiroides, prolactina para excluir este tipo de problemas endocrinológicos. Y bueno, aprovechando que yo esta semana he escrito un artículo sobre obesidad entrevistando a algunos doctores, voy a aportar también un par de cosas que son muy interesantes, que es que la respuesta ovárica puede ser menor, ¿verdad? Claro. Y eso es importante saberlo de cara al tratamiento. Y bueno, que a veces también podemos trasladar a nuestra descendencia algunos asuntos relacionados con la obesidad, ¿no? Claro, claro. Si hablamos sobre la respuesta ovárica, muchos pacientes con sobrepeso sufren el síndrome de ovario poliquístico. Yo, en mi carrera, he visto muchos ciclos de ovario poliquístico con los tratamientos y las dosis de medicamentos bajos que fracasaron. con sobrepeso con síndrome de ovario poliquístico hay que permitirse poner dosis medias de la medicación. Sabemos que la tasa de fecundación es mucho más baja que la calidad de los embriones que se pierden, muchos embriones por baja calidad. Entonces, es un problema bastante complejo. Bueno, te comentaba que es la semana que viene cuando se celebra el día. es el 14, o sea, que es pasado mañana. Y, bueno, aquí comentan por aquí efectivamente la fertilidad, el deporte y la nutrición van de la mano y así es. Y además para la salud ya no solo para la fertilidad. Eso no nos lo tenemos que tomar en serio. Fuera bromas que comentábamos que en España somos muy exigentes pero es verdad. Mejora la salud si estamos un poquito más delgados. Delgados sanos, que luego también hay gente por ahí por la calle que le echarías un filete que dices la extrema delgadez seguro que también es un problema para reproducirse. Sí, yo cuando veo pacientes con anorexias, bulimias, tenemos unos psiquiatras majísimos para poder tratar este tipo de trastornos de alimentación. Estamos dispuestos para tratar aquí todas las pacientes. Aquí no hay, es una clínica muy grande donde hay todas las especialidades de los compañeros que si yo no voy a medir azúcar antes de comer y después de comer no voy a calcular las unidades de insulina que alguien se tiene que poner o metformina. Tenemos aquí profesionales que se dedican solo de este tipo de problemas. Muy interesante, no hay revista hermosa en Alicante. Vamos con la siguiente pregunta. Dice una paciente por aquí que tiene adenomiosis. ¿Qué puede hacer para evitar los fallos de implantación? ¿Cuáles serían las pautas a seguir? Muy buena pregunta. Adenomiosis significa la presencia del endometrium dentro de la pared del úterus. úterus es un músculo y endometrium tiene que ser dentro de este músculo no en la pared. adenomiosis causa algo que se llama en medicina americana bulky uterus. Bulk uterus es big úterus grande y nos podemos imaginar que si un pared de úterus en un músculo tenemos presencia de un cuerpo extraño las células autoinmunológicas siempre lo ven como cuerpo extraño están atacándolo diciendo fuera aquí no no perteneces y siempre hay una inflamación en este tipo de problemas. Entonces ¿qué se recomienda? Se recomienda antes de de tratamiento de fecundación in vitro antes de poner un embrión dentro de un úterus con endometriosis poner unas pacientes en menopausia hacer algo que se llama down regulation darte unas inyecciones que causan que hipófisis no produce ninguna hormona más estás en menopausia tres meses de una manera artificial esto causa que si adenomiosis no tiene estrógenos no no crece no se desarrolla y vemos que úterus está como haciéndose más pequeño y en medicina americana decimos que úterus shrink se hace más pequeño y cuando úterus cuando se puede observarlo todo hace las ecografías vaginales cuando yo veo balki úterus que lo mido y tiene más que 9 10 centímetros Dios mío es mucho úterus debe tener 6 centímetros de una manera longitudinal entonces si yo te pongo en menopausia artificial para 3 meses úterus va a ser su tamaño más pequeño vamos a quitar la la inflamación los células autoinmunes se van a ir fuera de este úterus y tenemos una oportunidad más alta de conseguir embarazo muy bien sin duda pues siguiendo por el tema del fallo de implantación pregunta una paciente si es lo mismo un fallo de implantación que tener abortos bioquímicos es muy buena pregunta no tenemos que distinguirlo vale porque fallo de implantación son 3 transferencias embrionarias sin conseguir el embarazo y abortos bioquímicos puedes tener no solo por fecundación in vitro pero también por por embarazo natural entonces aborto bioquímico es una cosa más grande que fallo de implantación estamos a 10 minutos del final estamos hablando con UV revista Hermosa Alicante con una clínica que recibe muchísimos pacientes todos los días nacionales e internacionales con muchísima experiencia y en pantalla tenemos a la doctora Natalia Slar con la que estamos solventando muchísimas dudas que estáis preguntando muchas de ellas nos habéis mandado al email y voy a pasar a alguna de ellas porque el chat no ha parado así que voy a recuperar las del email en estos 10 minutitos que nos quedan por aquí dice una paciente tengo 36 años un hijo de un primer ciclo embriones congelados desde los 29 y ahora quiero buscar el segundo el primer intento tuve un aborto bioquímico ¿cuál piensas que es la probabilidad de embarazo doctora? me gusta mucho que tienes 29 que tenías 29 años cuando has conseguido estos embriones porque son embriones de mejor calidad de tu vida y yo lo pongo así es heredad de las donantes que donan óvulos para otras pacientes que tienen buena calidad de los óvulos y tú por la suerte tienes embriones de esta edad congelados si tienes un embrión de buena calidad congelado en esta edad la tasa de embarazo en UR Vista Hermosa es más que 60% después dos transferencias si vemos que no te quedas embarazada si has estudiado endometrial después dos transferencias tasas de embarazo son más que 70% después de tres transferencias más que 90% entonces depende de cuántos embriones tienes congelados te digo si hay más que tres embriones congelados transferidos más que 90% de oportunidades que vas a tener hijos el segundo hijo sabes después de primer de transfer si no no pudiste conseguir el embarazo no te desánimas con toda la paciencia prueba otra vez cambia algo en desarrollo de endometrium o hasta una de biopsi endometrial para saber por dónde va la cosa añade un protocolo inmunológico contra etnisona algo para diluir tu sangre lo deja a tu médico y poco a poco con el trabajo se lo va a conseguir venga ojalá que sí muy buena noticia la verdad congelada a los 29 años es como si el mensaje por fin hubiera calado otra paciente dice por aquí que le han realizado una esteroscopia y una biopsia endometrial si las pruebas salen bien que es lo siguiente que tiene que hacer tiene 33 años y lleva dos tratamientos de fecundación in vitro completos vale yo me imagino que con 33 años tenías dos tratamientos completos pero ninguno con estudios genéticos de tus embriones entonces yo propondría de hacer en el siguiente paso estudio genético de tus embriones empezando por el cariotipo de los dos que no tenéis alguna translocación balanzada vale para ver 33 años deberías de tener 60 70% embriones sanos entonces hay que ver si de verdad es así yo en mi vida he visto unos ciclos 35 años 6 embriones 6 sanos vale pero he visto ciclos 36 años 6 embriones y 1 sano vale entonces yo ahora cuando se han hecho histeloscopia biopsia endometrial muy bien pero yo me pondría para ver la calidad de los embriones mejor vale la edad vuelve a salir por aquí tengo una pregunta para alguien experto en inmunología alguien en la sala dice por aquí hace unas semanas me realizaron pruebas de inmunología y coagulación a nivel inmunológico todo está ok pero en las pruebas de coagulación me ha salido la mutuación MTHFR C677T en homocigosis ¿tiene tratamiento? ¿tengo posibilidades de embarazo? claro que sí los tratamientos sí los tratamientos gematológicos son mucho más fácil que inmunología la mutación que comentas hay que ver dos cosas primera cosa primera cosa que tienes que tomar ácido fólico una dosis muy alta o porque tú tienes una mutación de una cosa enzimática que no convierte ácido fólico a el tipo de de la vitamina que absorbe el cuerpo nuestro entonces yo te doy una dosis muy alta de ácido fólico y pongo este proceso enzimático en marcha con la fuerza ¿vale? o ahora farmacología ha desarrollado vitaminas con este tipo de ácido fólico metabolizado que se llama folato que puedes tomar ¿vale? entonces cuando te vas a la farmacia y ves varias vitaminas para quedarse embarazadas para chicas que buscan embarazo busca algo que no lleva ácido fólico 400 microgramos que tienen que tomar todas tú tienes que tomar folato es el primer paso y segundo paso sabiendo esto que tienes que tomar más ácido fólico tienes que ponerte las inyecciones con heparina ¿vale? porque tienes un riesgo de trombosis más elevado que las personas que no tienen esta mutación entonces nosotros normalmente cuando hacemos fecundación in vitro cuando los pacientes están poniendo inyecciones para poder crecer los óvulos no ponemos clexane no ponemos heparina pero cuando estamos preparando el endometrium o después de la transferencia embrionaria tú tienes que ponerte la heparina siempre y tienes que ponértelo hasta fin de embarazo porque tu sangre se queda más densa y puede coagular puede desarrollar los coágulos más que a otras pacientes que no tienen esta mutación entonces el problema de la mutación MHFTR se soluciona en dos aspectos de ácido fólico y de coagulación hasta fin de embarazo vale a ver tenemos una paciente que está aquí en directo que creo que se ha dejado el principio de la primera pregunta o un trocito de pregunta porque dice y endometriosis en ovario izquierdo y en ótero entonces debe tener algo más y además endometriosis en ovario izquierdo y en ótero y nos está escuchando porque está aquí que lo acaba de escribir así que si nos puede poner la pregunta completa perfecto mira aquí llega resumo probabilidad de embarazo por FIB con el siguiente diagnóstico 31 años baja reserva ovárica y endometriosis en ovario izquierdo y útero ahora sí vale baja reserva ovárica ¿qué AMH tienes? a ver si nos lo puede decir ¿qué antimuleriana tienes? no nos contesta vale entonces vale te digo sobre este caso inmutación del gen de la protombina gen 2010 antimuleriana 0,56 vale muy bien entonces si vemos casos tan completos hay que trabajar en toda la patología que tú estás nombrando vale entonces 30 y un año de edad me encanta vale me encanta porque tu tasa de euploidía el número de los embriones sanos es más que 60% solo por tu edad ahora con su hormona antimuleriana desde los 56 vas a tener poco óvulos pero buena calidad de los embriones vale entonces uno de mis tratamientos lo más locos que hice en mi vida era una señora 27 añitos muy edad muy parecido de lo tuyo tenía una hormona antimuleriana 0.3 y era una persona que también tenía endometriosis que en latinoamérica le quitaron un ovario por tema de se llaman quistes de chocolate que endometriosis en el ovario se puede desarrollar un quiste que parece como un chocolate líquido le quitaron un ovario entonces tenía solo varios folículos en otro ovario hemos tenido tres óvulos un embrión de buena calidad y hemos tenido el hijo vale después de este tratamiento esta señora tiene un negocio de las velas entonces yo para navidades de toda mi vida en España recibo unos velas enormes que nunca para navidades compro las velas nunca jamás entonces tú vas a tener menos óvulos del número pero la calidad lo tienes la mejor en tu vida entonces tienes que ir por ello ahora porque si vas a tener más que 40 años como yo y además 056 y el número de los embriones sanos solo 10% olvídate necesitas ovodonación pero con tu edad siendo tan joven con la tasa de huploidía tan alta no te desanimas por hormonas antimulerianas 056 si seguridad social te garantiza tres ciclos háztelos por favor uno por uno y teniendo el problema de protrombina no te preocupes negocia con tu médico tomas aspirina o te pones inyecciones de clexane para mejorar la coagulación me encanta acabar así el directo Natalia porque no solo eres una maravillosa doctora sino que eres una excelente coach te lo han dicho esta no gracias gracias no gracias a ti por esta tarde por contarnos tantas cosas por enseñarnos otras tantas por el tono con el que lo haces y que nos has ayudado mucho y ha sido un placer y te esperamos pronto cuando quieras esta es tu casa muchísimas gracias por mi primer directo en español os deseo a todos feliz navidad y muchos hijos y embriones euploides en 2024 con las preguntas nosotros aquí tenemos cada unos meses unas consultas gratuitas por internet entonces si alguien necesita la ayuda nuestra no me importa si alguien está en Málaga o lo que sea en Canarias podemos vernos y hablar sobre los problemas que tenéis y en 2024 os deseo hijos sanos que bien pues entonces que no se pierdan las notificaciones de vuestra clínica y yo quiero recordar también que Red Nacional de Infértiles tiene un convenio de colaboración para asociadas donde se ofrece donde se ofrece un 10% en los tratamientos de FID e ICSI en una revista hermosa Alicante también la primera consulta gratuita y financiación hasta en 24 meses sin intereses y otras ventajas que pueden consultar llamando a la clínica ha sido un placer doctora Slam igualmente gracias y nos vemos mucha suerte para todas mucha ciencia para todas y hasta el próximo directo gracias buenas noches hasta luego chao